Bueno, vamos a ver la huerfanita, a ver qué tal está. Ya cada día está más manchada. Están venidas a beber ahora. Ya qué vaca es esta. Madre mía. ¡Vamos! 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 Vamos a ver la huerfanita. ¡Buen día! ¡No me beben esta jaca! Las berrendas también se están amansándolas mucho. Vamos a ver si se ve aquí más o menos el corral. Sí. Más o menos se ve. ¡Listo! ¡Se acrílpa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Vamos a echarle algo de agua a la huerfanita, le vamos a echarle un poco de agua, porque tenía agua, pero se la bebe, y eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vamos a echarle aquí, porque esa con poco tiene bastante. Ya van ensanchando un poco más, que los primeros ya que están encerrados, le cuesta. Más estas que nunca han estado, mira a ver, mira a ver, ¿qué pasa huerfanita? Vamos a echarle agua, que no tiene nada. Ya ha estado un montón de días perdida, tiene que recuperarse, la pobre, que casi se muere. Ahí está. Esta silla de la andariega. Está bonita. Esta ya más grande, ya mañana la ha suelto. Ya el campanillo de esta. Ya ha perdido el badajo. Madre mía, qué ruina. Quédate, va ensanchando la calandria. Calandria. Primero día es normal, no pasa mal. Quieta, calandria, le des quedo mal. Toma, toma. Esta silla de la relojera. Esta silla de la relojera. suelta esta paja ecológica trae ahí de todo trata como un tamborilino estaba seamos mansa lo estoy viendo está tal alegre esta fue la primera que me nació esta tengo dos hay aquí dos ella y otra hermana ya está más ancha los animales los cambios le cuesta le cuesta ya está la que va a rendar qué manchina esta va a ser más mancha son más grandes tienen ya un año o le cuesta más pero ellas poco a poco se van haciendo andando entre ellas dedicarle todos los días un rato pues los animales se van haciendo a uno y ya está ellas tienen que ver y esta está como un piojo la huérfana echamos una buena cena qué pasa y y La primera que me nació cuando vine aquí. Qué pena que esta vaca no valga porque se comunica lo negro con lo de abajo no vale, pero me da igual, yo no la voy a quitar. Está la calandria, ay calandria. Le pegas poco a la rama de olivo, calandria. Tienes que pegarle la rama de olivo, que aquí hay mucho olivo. Tienes que pegarle la rama de olivo, calandria. Tienes que pegarle la rama de olivo, calandria. Hija de la relojera. Van ensanchando cuando llevan aquí. Domingo, lunes, martes. Bueno, las traímos el lunes, martes y miércoles. Bueno, vamos a echarles de comer. Ya, ya, ya. Ya, ya.